Muy buena gentucilla, el día de hoy os traigo los resultados sobre el grupo de reservas y empezamos con el Joiker vs Hawker que fue la primera batalla del evento, en esta ocasión se la llevó Joiker y la verdad que bastante clara, Hawker no se sintió a gusto en ningún momento. La segunda batalla fue entre Skill y Tirpa, Skill vino pisando fuerte y no le dio ni una Tirpa, se la llevó clara y sumó 3 puntitos. La tercera batalla fue entre Joiker y Wolf y tuvimos la primera réplica de la noche, que por cierto se la llevó Wolf, decir que Wolf fue de menos a más y se acabó llevando la batalla. La cuarta batalla de la noche fue entre Skill y Hawker, la cual tuvimos otra réplica y en esta ocasión se la llevó Skill, que suma 2 puntitos más y Hawker suma su primer punto. La quinta batalla la tuvimos entre Tirpa y Wolf y aquí decir que Tirpa se llevó la batalla directamente y sumó sus primeros 3 puntos. La sexta batalla fue entre Skill y Joiker, en esta batalla se la llevó Skill directamente y de momento lleva 3 victorias seguidas. La séptima batalla fue entre Hawker y Tirpa, en la cual se la llevó Tirpa y con esto Hawker depende de la última batalla frente a Wolf. La octava batalla fue entre Wolf y Skill, un batallón la verdad, la cual se llevó Skill de manera directa y marcándose un 4-0 en el grupo de reservas. La novena batalla fue entre Joiker y Tirpa, la cual se llevó Tirpa después de una réplica, por lo que suma 2 puntitos más para su casillero. La décima y última batalla fue entre Lobo y Hawker y se definían quién iba a estar el sábado y quién se quedaba fuera. Pues muy bien, la batalla se la llevó Wolf de manera directa clasificándose para la gran final del sábado y el último de la lista que se queda sin ir el sábado fue Hawker, después de sumar solo 1 punto. La tabla de reservas queda de la siguiente manera. Primero Skill con 11 puntos, segundo Tirpa con 8 puntos, tercero Joyker con 5 puntos, cuarto Wolf con 5 puntos y por último quinto Hawker con solo 1 punto. Espero que os haya gustado tanto como a mí, una cosa que no me ha gustado del evento es el incremental mode y quedan 50 batallas más así. Me muero chaval, pero es lo que hay, al menos ha salido mi tweet en el streaming, así se lleva mejor. Ya sabes, deja tu like, suscríbete para más vídeos como estos, yo me despido y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.